Así se vivió el lanzamiento de Halo 5 Guardians en Sofa 2015, en donde más de 175 mil personas disfrutaron de esta gran experiencia exclusiva de Xbox One. Amantes de la saga y de los personajes de Xbox compitieron por ganar fabulosos premios. Además, tuvimos la primera competencia en Latinoamérica de 4 vs 4 en arena multijugador. Demostrando el gran nivel competitivo de los gamers de nuestro país. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda que Colombia es territorio de Xbox.